Ramona Galarza, rebautizada por los medios como la novia del Paraná, transitó por mil escenarios su gracia de mujer correntina y proclamó un estilo chamamesero que no tiene claudicaciones. Sus numerosas grabaciones contienen parte de la gran historia de la canción correntina. Creo que afirmar que Ramona Galarza nació para cantar es una manera de definir su destino chamamesero, desde la escuela primaria, luego en la orquesta folclórica de la provincia bajo la batuta del maestro Naum Salís, dio sus primeros pasos artísticos en 1958 participando en la película Alto Paraná cantando un chamamé. Para el doblaje de su propia voz viaja a Buenos Aires y desde entonces actúa y es contratada por un sello discográfico que la lanza para el reconocimiento total y mundial de su virtuosa voz. Realiza luego numerosos viajes a Chile, Perú, Venezuela, Paraguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos. Esto ocurre entre 1960 al 70. Su éxito no decae, por el contrario, sus grabaciones magnetofónicas se suceden. Hoy, con más de 60 placas discográficas en su haber, puede sentirse orgullosa por haber logrado mantenerse en la cúspide del más alto nivel musical de su tierra. En el 89 viaja a Australia. En el 91 regresa a Estados Unidos y recorre numerosas ciudades. Washington, Baltimore, San José, Los Ángeles, Houston, Orange, Dallas. En 1993 participa en París en un festival internacional de música popular. Nacida en Corrientes, pero afincada desde hace años artísticamente en Buenos Aires, Ramona no olvida sus raíces, no olvida su identidad. En 1995 ha recibido un galardón que realmente la emocionó. Fue declarada Ciudadana Ilustre. Otorgamiento realizado por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes. La novia del Paraná, como el río, al que ama y canta, renace en cada canción con más fuerza y madurez de una voz y un estilo. Llama a mesero, que es auténtico orgullo para Corrientes. Ramona Galanza. A mi corriente espora en donde te conocí, Con rendinita y botín, de labios con los rubí Mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar Y entonces el corazón y el alma quieren cantar Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré, la tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar Se queda mi corazón en mi corriente espora Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel Si tienes alguna vez memoria de lo que fui Acuérdate de un clavel y de una noche de abril Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor De un largo beso y después, dos lágrimas y un adiós No quiero decirte más, mi correntina Que yo me muero de amor y que mi amor eres tú Y si no puedo tener la dicha de verte más Que viva siempre feliz En mi corriente espora, bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé, dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul te recordaré, dulce amor de ayer